Hola, buenos días. Soy Juan Mayergo de la Autoescuela Europa Lloret y de Estudialteórico.com. Iniciamos este simulacro de examen desde Gaspar Casal, una calle detrás del edificio de la DGT donde se realizan los exámenes teóricos en Girona. Nos han convocado aquí, por lo tanto, la simulación la iniciamos desde aquí. Al salir por esta calle hay un pequeño bordillo bastante estrecho y en el que hay que salir con cuidado en primera y despacito. Girando a la derecha vamos a acabar ahora en esta otra calle de donde vamos a tener que girar de manera obligatoria a nuestro lado derecho. Tenemos un CEDA con no mucha visibilidad y aquí giramos. Lo estamos haciendo ahora mismo, este giro por la calle La Vinguda de San Francesc. Ahora vamos dirección a la Gran Vía de Jaume I. Bueno, siguiendo las instrucciones de la posible ruta, imaginemos que el examinador nos ha dicho que iremos al final de todo a la derecha. Aquí tenemos que tener cuidado con los pasos de peatones, que hay uno que no tiene semáforo. Efectivamente, lo hemos pasado y ya vamos directamente hacia ese semáforo que os comento. Nos han dicho derecha o nos han dicho, por ejemplo, Franza Figueras. Por lo tanto, vamos a esperar en este semáforo hasta que se ponga verde, ya con el indicador de dirección preparado. Y vamos a esperar para poder girar y a ver dónde nos llevan en este simulacro. El destino final de esta práctica, de este examen, es en la zona de Avellaneda. Por lo tanto, para todos aquellos que queráis ver las rutas de examen, esta inicia en Gaspar Casal, en la DGT, y acaba en Avellaneda. Se puede atravesar Girona por muchos sitios, pero vamos a ver este simulacro por dónde vamos a ir. Estamos a las expectativas de ver cuál es nuestra ruta, esperando que se ponga este semáforo verde. Estamos en el centro de Girona. Aquí hay bastantes peatones, bastante tráfico. Tenemos que tener especial atención y mucha, mucha observación. Ya estamos esperando que se ponga verde. Este semáforo tarda bastante. Venga, que enseguida se pone. Vamos a ir hacia la derecha. Ya nos imaginamos que vamos a ir dirección como si fuéramos hacia la rotonda del Chuchat. Claro, es un poquito... ¿Veis? Ahora es la vinguda de Joan B. Primé. Ya se ha puesto verde. Y al girar a la derecha, tenemos el otro semáforo en rojo. Nos volvemos a detener. Mirad qué curioso en este punto. Lo que tenemos delante, vemos que a la derecha está el carril bus. Y luego tenemos los dos carriles de nuestra propia calzada, de nuestro mismo sentido. Nosotros vamos a ir a aquel que vemos ahí delante, al lado del carril bus. No nos vamos a meter en el carril bus. Mucho cuidado. Aquí tenemos que estar muy atentos. Y los vehículos que tenemos a nuestra izquierda, en el carril de la izquierda, tienen su propio carril. No tienen que invadir nuestro sentido, nuestra calzada. Y mirad este vehículo que tenemos al lado, que lo que os digo es, se mete de manera incorrecta. Y él tenía que ir por el otro carril. Bueno, seguimos nosotros correctamente por el carril de la derecha. Y vamos a seguir aquí la vinguda. Ya me aprimé, claro. Aquí vamos ahora en dirección, por ejemplo, como si fuéramos hacia Fontayao, por ejemplo. Estamos todo recto. No nos han dicho de momento nada más. No nos han dicho que sigamos. Y aquí vamos a ir ya haciendo la vinguda. Ya me aprimé. Dirección hacia el río. Y llegaremos a esa rotonda, que luego a la derecha se va peatonal, que no se suele pasar. Aquí hay que tener mucho cuidado con el carril bici. Lo que pasa es que hoy hay una zona de obras aquí delante. Y bueno, hay que cambiar de carril, observando que no vengan vehículos por el carril izquierdo. Y indicándolo con el intermitente. Nos han dicho que sigamos las indicaciones, por ejemplo, de Franza Figueras. Vamos a hacer la vuelta a la rotonda para salir por la segunda salida. Ahora ya nos dicen, no, no. Vamos a ir a dirección Barcelona por la Nacional 2. Tenemos que ir buscando la Nacional 2 en los carteles de dirección. Llegamos a esta rotonda, que también es bastante amplia, pero está muy bien señalizada. Entramos porque no vienen vehículos. Y, oh, semáforo rojo otra vez. No pasa nada, vamos a detenernos. Ya estamos en una zona que conocemos. Estamos aquí, al lado de los juzgados de Girona, esperando que se ponga el semáforo verde. Y buscando ya la dirección que nos han indicado de Barcelona por la Nacional 2. Por lo tanto, ya sabemos que la próxima salida no va a ser. Que es la que se va hacia Palamós, Franza Figueras, Fontayao. Seguimos girando nosotros y ya divisamos el cartel que pone Barcelona Nacional 2, próxima salida. Ahora sí, vamos a ir todo por esta avenida. Y bueno, pues ya tenemos aquí que seguir todo recto, todas las indicaciones recto, porque no tenemos otra alternativa. Aquí estamos ahora siguiendo hasta llegar a otra rotonda. En esta otra rotonda nos van a indicar que vayamos por la... Ahí, ahora llega la rotonda también por la primera salida, porque vamos a ir buscando. Nos van a llevar hacia la primera salida, buscando seguramente la dirección hacia Salt. Salimos por aquí. Y ahora ya, esta es la calle, el carré de Joaquín Baireda. Vamos a ir todo recto, como nos han indicado. Y aquí ya vamos a ir de frente. Tened mucho cuidado aquí, no invadáis el carril bus que tenéis por el centro de la calzada. Vamos a seguir avanzando. De momento llegaremos a una rotonda chiquitita. Aquí podemos ir perfectamente con tercera marcha. Llegamos a la rotonda pequeñita. Y ahora habrá que tomar la primera salida. Porque vamos seguramente a ir a coger la siguiente rotonda, donde está la audiencia provincial. Veis, salimos por aquí, intermitente de la derecha. Y ahora sí, vamos a seguir recto. Y ya nos van a decir que en la próxima rotonda busquemos dirección Salt. Barcelona Nacional 2, o Salt, que también está indicado. No os equivoquéis con Barcelona AP7. Y bueno, ya estamos llegando a la rotonda. Entonces, aquí ya hay que tener buena observación. Vienen bastantes vehículos normalmente por la izquierda. Desde la zona esta de Salt. Esperaremos a poder entrar con la suficiente visibilidad que tenemos aquí. Vamos a entrar cuando podamos. Vemos que vienen bastantes hoy. Esperamos pacientemente y nos metemos. Vamos a hacer la rotonda. Evidentemente no es la primera salida. No será esta hoy. Hoy vamos a hacer la que pone Barcelona Nacional 2. Vamos dando toda la vuelta. La vamos rodeando. Y ahora estamos en la minguda de Josep Tarradellas y Joan. Pues venga, vámonos. Que ya sabemos más o menos cuál es la ruta que nos han hecho hacer hoy. Porque ya sabemos que por aquí acabaremos llegando a la zona de Girona. Donde está cerca de Salt. Y allí ya seguramente por el horario que llevaremos más o menos. Acabaremos llegando seguramente a Avellaneda. Bueno, pues esperamos aquí. A recordar una cosa. Suscribiros a nuestro canal. Vamos a seguir grabando rutas como estas de examen. Rutas de prácticas en Girona. Para todas las zonas de examen. Pero necesito que os suscribáis para que nos sigáis. Y que dejéis en los comentarios todas aquellas preguntas y dudas que tengáis. De este tipo de rutas, de este tipo de vídeos de nuestro canal. Seguimos avanzando. A binguda, Josep Tarradellas y Joan. Vamos para adelante. Que estamos de camino a donde ya nos imaginamos. Vamos a salir seguramente por allí. Por la variante de otros vídeos. Venga, vamos a ir avanzando. Que hoy no tenemos mucho tráfico. Hemos hecho esta práctica un sábado por la mañana. Con nuestros alumnos que se examinan este lunes en Avellaneda. Pero el primer turno sale de aquí, de Gaspar Casal. Seguimos de frente. Tenemos prioridad. Semáforos en verde. No hay casi, casi tráfico. Es una mañana muy tranquila y soleada. Bueno. Toda la binguda, Josep Tarradellas y Joan. Recto, recto, recto. Vamos a seguir avanzando. Otro semáforo en rojo. Estamos aquí. Estamos, estamos con el cruce. Con el cruce de la Nacional 141. Que va hacia Salt. Estamos aquí esperando que se ponga verde. Porque ahora ya nos quedará atravesar esta carretera que está aquí a la derecha y a la izquierda. Nosotros seguimos de frente. Siguiendo las indicaciones de los examinadores. Esperamos que se ponga verde. Venga, primera. Vámonos. Avanzamos todo recto. Cruzamos esta carretera que va hacia Salt a la derecha. Nosotros seguimos de frente. Y continuamos. Continuamos por esta avenida. Ahora, un poquito más adelante. Esta es la calle del río Güell. Seguimos todo recto de frente. En la orilla del río. Venga, pues vamos a avanzar. Prácticamente ya estamos llegando. A otra rotonda bastante grande que hay en esta zona. Vamos a seguir todo recto. Porque ya os digo. Estamos ya bastante cerca de Avellaneda. Pero todavía falta un poquito. Todavía podemos callejera un rato. Vamos a seguir avanzando. Entonces aquí ya vemos que nos aproximamos a esta rotonda grande. Y aquí, bueno, pues hay varias posibilidades. O que nos digan primera salida o segunda. Para ir hacia la zona de Avellaneda. Si quieren que vayamos más directo dirán segunda salida. Por la misma calle del río Güell. Pero si quieren que callejemos un rato más. Nos harán girar a la derecha. A ver, a ver. Pues va a ser que sí, eh. Va a ser que hoy quieren que vayamos por la primera salida. El carré de Enric Marqués. Carré de Enric Marqués. Rivalta, Enric Marqués, Rivalta de Girona. Seguimos por esta calle. Vamos a ver dónde vamos por aquí. Me parece que nos acaban de decir que giremos a la izquierda. Entonces, vamos a observar. De momento, seguimos porque viene esta curva. Y nos dicen que cuando podamos, giremos a la izquierda. Pues vamos más para adelante. Que aún no podemos. Estamos avanzando por la calle Enric Marqués, Rivalta. Semáforo con carril de espera para girar a la izquierda. Semáforo con flechita a la izquierda. Quieren que giremos por el carré de Montnegra. Pues esperamos aquí y verde. Vámonos. Giramos a la izquierda. Ángulo recto. En este caso, avanzamos. El semáforo nos dejaba girar. Pues vámonos. Seguimos recto. Ahora ya vamos por el carré Montnegra. Ahora si seguimos esta calle. Todo recto, todo recto. A ver. Vamos a ir un coche delante. Venga, seguimos avanzando. Carré Montnegra. Vamos a ir ya cerquita, cerquita de Salt. De Salt y de donde nosotros nos interesa ir. Que es a Avellaneda. Estamos en Girona. Ahora vamos a seguir más para adelante. Porque esta calle va a acabar en la que viene de la zona del Spellirunés. Y ahora ya si nos dicen giro a la izquierda. Entonces ahora ya giramos a la izquierda. Aquí ya tomamos la calle de Salt. Que viene desde Salt. Precisamente del Spellirunés. Que por aquí ya hemos pasado en otros vídeos. Y ya nos vamos a dirigir hacia Avellaneda. Pues todo recto. Todo recto. Hasta aquella rotonda grande. Que hay un Burger King. Están unas tiendas de un caparabo también. Aquí ya estamos casi casi llegando. Y ahora pues otro semáforo. Venga, vamos haciendo semáforos que el tiempo va pasando. Bueno. Ahora ya de momento seguiremos de frente. Ya sabemos que sí o sí por el horario que llevamos. Nos vamos a dirigir hacia Avellaneda. Hacia la zona de examen para finalizar esta prueba. Este simulacro. Y bueno. Aquí. Aquí estamos esperando que se ponga verde. Después de este recorrido que hemos realizado. Vamos a esperar un poquito más. Porque todavía. Ahora está verde. Venga, vamos a meter primera. Vámonos. Venga, que ya estamos finalizando casi. Vamos a avanzar hasta aquella rotonda grande que os digo. Que hay un caparabo un día. Un Burger King. Vamos allí. Seguramente nos dirán primera salida. Por la carretera de Santa Coloma. Como ya hemos realizado en otras ocasiones. Porque es una zona bastante frecuente. En los exámenes de Avellaneda. Venir por este polígono. Por esta zona. Entonces aquí ya. Recordar esta rotonda bastante transitada. O mucha observación. Es muy amplia. La verdad es que. Se puede realizar sin ningún tipo de problema. Aquí. Esperamos nuestro turno. A ver cuántos vehículos vienen por la izquierda. Por lo tanto ya. Cuando entramos. Sí que nos había indicado próxima salida. Ese coche de delante. La ha liado un poco con el otro. No somos nosotros. No pasa nada. Salimos por la vía principal. Carretera de Santa Coloma. Toda la carretera de Santa Coloma. Vamos recto. Que seguramente ahí ya. Nos dirán que vayamos en dirección San Feliu. Estamos llegando a la variante. Que va al peaje. Que se va hacia Cuart. Y ahí en esa rotonda. Lo más seguro que nos hagan ir hacia San Feliu. Para ya acercarnos al polígono de Avellaneda. Venga pues sí. Efectivamente aquí ya nos dirían. En la próxima rotonda iremos hacia San Feliu. Pues esperaremos a llegar. Para observar bien todo el tema del tráfico. Vamos avanzando. Y ya se está acabando prácticamente el examen. Ya seguramente iremos a Avellaneda. O por... Bueno aquí podemos ir directamente. Bajando al polígono donde está Loro y Merlín. O a lo mejor nos hacen ir por... Por la zona de la Creu de Palau. Bueno nos hemos metido en la rotonda. Vamos a ir girando hacia... Hacia la salida de la rampa de la... Carretera variante aquí hacia San Feliu. Venga subimos la rampa. Sin ningún tipo de problema vamos aumentando velocidades. Y ahora aquí... Ya nos dirían la nueva instrucción. Vamos a aprovechar imágenes de otro vídeo que teníamos. Vamos a aprovechar imágenes para llegar a la zona de Avellaneda. Nos hemos incorporado a la variante pero... Ahora vamos a volver al lateral. Porque es lo que necesitamos hacer en el examen de hoy. Vamos a volver al lateral. Venga ya estamos en el lateral. Son imágenes de otro vídeo. Porque el otro vídeo... Hemos ido por otro sitio pero no hemos acabado en Avellaneda. Y yo quiero que finalicemos en Avellaneda. Como simulacro de examen real. Entonces ya bajamos la rampa. Nos habrían indicado que saliésemos por esta salida. Y ahora llegamos... Llegamos, llegamos... Hasta la rotonda grande. Y aquí ya... Ya estaríamos esperando instrucciones. Nos han dicho segunda salida. Por lo tanto ya hemos bajado la rampa. Ya estamos en la salida. Y subimos. Venga, estupendo. Aquí... Ya nos incorporamos a la derecha. Nos dicen giro a la derecha. Ya salimos por detrás del Sklaz. Aquí ya es simplemente... Ahora nos dirán... No entréis en el supermercado. Ir directamente a Avellaneda. Eso no nos lo dicen. Ya se entiende. Es evidente. Vamos hacia Avellaneda. Que lo ponen el cartelito del medio. Aquí en segunda. Subimos. Giramos. Y seguimos todo recto. Venga, que solo queda esta bajada. El carré Witt de Mars de Mil Nousens Witt. Que sepáis que ya lo sabéis de otros días. Esta bajada es muy estrecha. Mucho cuidado con la distancia de separación lateral. Que es una falta de eficiente rápida. Aquí hay que pisar la discontinua. Que no se cabe. Que esto lo han pintado de una manera muy estrechita. No hay que pasar al lado de esos coches. Por lo tanto, pisamos la línea. Y mucho ojito con este stop. Que nos dicen a la izquierda. Hay un stop. Que hay que verlo. No hay línea de detención. Pero hay que verlo. Y no os detengáis encima del paso de peatones. En este caso, cabemos perfectamente después. Pues aquí giro a la izquierda. Entonces, ya giramos por la calle de Asturias. Nuestra calle donde finalizará el examen. En esta o en otra próxima. Porque aquí ahora nos dicen que giremos a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda para dar la vuelta a esta pequeña manzana. Bueno, gran manzana con un descampado. Giramos a la izquierda. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque no vienen coches de frente. Y aquí nos dicen que sigamos la marcha. No quieren que estacionemos todavía. Por lo tanto, seguramente querrán dar la vuelta para estacionar directamente en la zona de examen. Bueno, giramos otra vez. Y todo recto. También se suele estacionar en este tramo a la izquierda. En algunas ocasiones los examinadores deciden hacerlo en este lado. O en la rampa de antes. O donde vamos a ir ahora. Girando a la derecha otra vez. Y reincorporándonos a la zona de examen. Mucho cuidado con este ceda al paso. Ya lo sabéis. No hay visibilidad aquí en primera. Despacito, despacito. Que los de la rampa bajan rápido. Venga, vámonos. Ya damos la vuelta. Y de esta manera ya estamos bajando del carrer Aragó. Y ahora derecha. Nos dirán, giren a la derecha. Pues efectivamente giramos a la derecha al carrer de Asturias. Y otra vez a la derecha. Bueno, aquí ya giramos y ahora ya sí que nos dirán. Estacionen cuando puedan. Aquí tenemos el compañero del otro vídeo. Por lo tanto, estamos esperando que meta el coche un poquito para atrás. Para poder proseguir nuestra marcha y estacionar. Ahora sí que nos dirán, estacionen cuando puedan. Nosotros ya vamos a ir mirando. Buscando un lugar adecuado. Esperaremos un poquito más. Venga, que ya casi lo tiene el compañero. Pues nosotros ahora sí que lo podremos rebasar. Que ya está haciendo marcha atrás. Rebasamos indicando con el intermitente. Volvemos a nuestro carril. Y aquí delante ya tenemos un pedazo de lugar para estacionar. Hoy hay sitios libres. Pues venga. Indicamos que vamos a hacer el estacionamiento en el lado derecho. Y vamos a iniciar el estacionamiento. Detenemos el vehículo. Marcha atrás. Calculamos la distancia. Empezamos a introducir el coche en el hueco. Que no será por hueco. Hoy es muy grande. Vamos a mirar aquí el retrovisor. Buscamos nuestras referencias. Ese bordillo a la altura de la maneta. O tener esa intuición para estacionar. Y para atrás. Ahora ya vamos echándolo hacia adelante. Avanzamos un poquito para luego volverlo a enderezar. Así de una vez o dos o tres. Las que sean necesarias según el espacio disponible. En este caso se nos ha complicado un poquito con el sitio que teníamos. Pero ya lo vamos a solucionar. No hay problema. Iremos para adelante y para atrás las veces que sea necesario. Sin superar dos minutos. Que no lo hagamos en más de dos minutos. Que sería eliminatorio. Bueno ya lo tenemos casi. Por lo tanto no creemos que duremos más de dos minutos. Que no, que no. Bueno pues espero que os haya gustado este vídeo. Para ver más vídeos como estos. Suscribiros a nuestro canal. Y seguiremos viendo vídeos como estos. Pues muchas gracias. Hasta aquí ha sido todo. De Gaspar Casal a Avellaneda. Vamos a despedirnos. Que ya hemos aparcado. Ya tenemos el coche listo. Aparcado y inmovilizado. Venga ahora sí. Y que ya el último. La última maniobra. Y lo dejamos. Recordar. Seguirnos en nuestro canal. Para seguir viendo vídeos como estos. Muchísimas gracias. Esperamos ya con ansia. A la próxima zona de examen. Que podamos realizar más vídeos. Para poder ver zonas. Que podamos realizar más vídeos como estos. Que podamos realizar más vídeos como estos. Gracias.